¿Usted cree que va a haber voces disidentes dentro del Partido Socialista cuando se apruebe la amnistía? ¿O van a decir todos sí o Ana? Bueno, ya lo dijeron otro día, ¿no? En el Comité Federal, cuando los ciento y pico, doscientos personas que estaban ahí en el Comité Federal, pues les ardían las manos aplaudiendo a la mano líder, ¿no? Bueno, yo la verdad es que es una de las cosas más parecidas que he visto a, no sé, pues a Corea del Norte, donde si no lloras lo suficiente o si no aplaudes lo suficiente, pues básicamente te conviertes en carne de cañón. Bueno, o lo que hemos visto en tantos regímenes totalitarios, aplaudiendo a la mano líder, ¿no? O sea, a mí lo del otro día, por ejemplo, del PSUE, como digo, del Comité Federal, es una cosa absolutamente lamentable. ¿Qué disidencia hubo? O Don Elorza y Page, ¿no? Pero yo creo que es una disidencia controlada. O sea, está bien que haya un par de ellos, ¿no?, dentro de una marea aparentemente satisfecha con la actuación de Sánchez, pues siempre está bien que haya un par de ellos que rompan un poco, que sean un poquito los versos sueltos, pero también eso da una imagen como de, oye, aquí no hay uniformidad, ¿no? Solamente el 99% estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, y además Emiliano García Page, hombre, que creo que sí que tiene un poquito de sentido más de Estado que el señor Sánchez, pero bueno, se da por qué está complicado. Emiliano García Page también lo hace porque ve que su silla peligra. O sea, pasó las elecciones autonómicas con un aprobado raspadísimo, y sabe que los castellanos manchegos, evidentemente, todo lo que haga el gobierno de Sánchez puede ir racionando los votos en Castilla-La Mancha. Oye decía José Ángel, creo que un twitter o un Instagramer de estos, un influencio, vamos, decía que le mandaba un mensaje a los socialistas de toda España, ¿no? Y me parecía muy sensato lo que decía, decía, si usted es socialista en Murcia, o usted es socialista en Castilla-La Mancha, o en Andalucía, en Extremadura, o donde sea, hombre, yo me quedaría un poco sorprendido, ¿no?, de ver que el Partido Socialista está exclusivamente primando a una opción. O sea, es que de momento ya la investidora Sínio Sánchez, que finalmente llega a buen puerto, me parece que sí, de momento ya nos ha costado 15.000 millones de euros. 15.000 millones de euros. Eso es para empezar. Bueno, pues luego cuando haya un asturiano, un castellano manchego, un andaluz, un estereño, me da igual, un madrileño, socialista, que vea que no llega el dinero a su comunidad autónoma, a fin, que se pregunte a lo mejor qué está pasando, ¿no? Pues efectivamente, que se preocupe qué está pasando, ¿no?